Desde hace dos semanas la empresa ladrillera Versalles sustenta su tercera certificación de Lincontech en gestión de calidad, donde se resaltan las actividades de dirección, producción, planeación, talento humano, sistemas, producción en mina, preparación, moldeado, quema, selección de materiales. Trabajo este que se manifiesta en la calidad del producto que se comercializa. El diagnóstico y gestión de calidad que hace Lincontech a la empresa contempla diversos parámetros. Son todos los procesos, el proceso de producción, cómo se elabora el producto. En cuanto a compras, por ejemplo, cómo se gestionan los proveedores, cómo con ellos se puede tener una relación mutuamente beneficiaria y a su vez nos van a tener elementos de calidad para poder desarrollar los productos. Por ejemplo, ventas, cómo se evalúa la satisfacción al cliente, que el cliente siempre se le esté dando lo que él está necesitando. La planeación estratégica, por ejemplo, la gerencia que tenga una misión, una visión, unas estrategias claras de cómo ellos aspiran llegar a un punto en el futuro. La certificación de Lincontech permite ampliar la comercialización del producto en diversos niveles. A nivel interno o nacional, las constructoras certificadas requieren proveedores certificados. Es decir, una constructora seria que está certificada también tiene sus certificaciones de calidad, exige que sus compras se hagan con proveedores que tengan certificación. El mercado del producto se extiende también a la provincia de Vélez, Comuneros y a nivel nacional. Tenemos una producción casi permanente, una salida de producto casi permanente para el Cesar y la Guajira. Nuestros productos han engaranado una buena parte de la vía que va hacia la costa con malecones construidos en adoquines de arcilla. Según el directivo, la empresa emplea a más de 100 personas en diversos niveles y áreas, como son los casos de revisoría fiscal, contaduría, asesoría en sistemas, dirección de gestión ambiental, personal para reforestación de bosques, entre otros. Tenemos personal directamente vinculado por nómina de aproximadamente 80 personas. Tenemos cuatro personas que son practicantes del SENA. Fuera de eso tenemos un contrato permanente con una firma constructora que es la encargada de hacernos el mantenimiento de la infraestructura, encargada de hacer las construcciones durante todo el año. Ahí hay cinco puestos de trabajo. La empresa produce 2.700 toneladas de arcilla mensualmente, anotó el gerente.